Bueno, nos vamos con el video que nos lleva a otro de los países protagonistas que nos deja imágenes históricas durante el año 2019. Se trata de Argentina. En Argentina, la tortilla se viró, como dice esa canción. Dice, que la tortilla se vuelva. Búsquenla porque tiene un mensaje que yo no voy a decir aquí. Me voy con esta imagen que llega desde Argentina. Gracias de corazón. Porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. ¡Gracias! 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 Le he pedido a Alberto Fernández que encabice la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. No venimos acá a restaurar un régimen, venimos acá para crear una nueva Argentina que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Edith Febles, la cosa como es. Cuando estábamos pensando en este programa con Eliades, no hubo duda de que Argentina debería ocupar un puesto de principalía en los principales acontecimientos de este año en la región. Sin duda, Edith. Estamos en presencia de la confirmación de la tesis que yo esboce al principio, de que lo que está aquí en juego es la permanencia o no del neoliberalismo en la sociedad latinoamericana. Y hemos visto el estrepitoso fracaso del neoliberalismo en una potencia económica, social, política, diplomática como es Argentina. Un neoliberalismo que el gobierno de Macri llevó a situaciones límites al pueblo de pobreza, miseria. Argentina, un país tan rico que produce alimentos para el mundo. Vimos las imágenes de gente comiendo de los latones de la basura, gente haciendo ollas comunes para poder hacer una sopa, niños desmayados en las escuelas porque iban sin desayunar, jubilados en la extrema pobreza. Y todo eso mientras una élite neoliberal corrupta, encabezada por Macri y su familia, se robaba cientos de millones, miles de millones de dólares que desviaba hacia paraísos fiscales. Recordemos que Macri aparece en todos los escándalos que se han destapado desde Odebrecht hasta los papeles de Panamá y de todos los paraísos fiscales donde se han descubierto irregularidades en cuenta de políticos y empresarios latinoamericanos. Hay que decir también que fue un gobierno represivo, Milagro Salas estuvo presa contra toda justicia, se desapareció a Santiago, se asesinó a Santiago Maldonado, se asesinaron indígenas, se reprimió y se persiguió al peronismo a todas aquellas personas que fueron importantes en los gabinetes de Néstor y Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Incluso la propia Cristina estuvo sometida a un acoso y a denuncias y falsedades montadas que ahora se ha visto que todo era mentira como el caso de Lula y que al final a pesar de todo eso, a pesar de endeudarse con el FMI, el último préstamo, recordemos, para que veamos la magnitud del saqueo, el último préstamo que Macri pidió al FMI y que endeudó a su país fue de 50 mil millones de dólares, para que tengamos en cuenta las cifras que estamos manejando. Y contra todo eso se alzó el pueblo argentino en las urnas, votó, sacó a los neoliberales del gobierno y restituyó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner como los líderes del país en los próximos años. Creo que es también un esperanzador símbolo para terminar el año que, dicho sea de paso, ha sentado una serie de precedentes interesantes políticos, como por ejemplo la excarcelación de Lula, aunque no analicemos el país como tal, pero que también tuvo un impacto importante en la región. Efectivamente, la excarcelación de Lula en Brasil es de los temas relevantes. Hemos escogido rápidamente dos temas. El tiempo se nos va, es veloz, pero América Latina dio mucho de sí este año. Protagonismo. Nos vamos con el video número dos, señor director, es Colombia. Nuestros ojos están en Colombia, que todavía es una crisis que se mantiene. Está vigente. Colombia libre y soberana. No más duque. Bueno, ahí están mirando ustedes imágenes desde Colombia. Cuéntanos, Eliades, la popularidad de Duque, casi como la del de Chile, de Piñera. Y bueno, mirando Argentina, mirando Chile, mirando Colombia, son como factores iguales donde los cálculos fallaron. Claro, y donde además han tenido en el aspecto militar la misma ayuda de los norteamericanos y los sionistas de Israel, que son los que los entrenan a estas fuerzas represivas para hacer las barbaridades que hacen con su pueblo. Colombia es otro ejemplo de neoliberalismo fallido, de los pueblos movilizados, de la gente defendiendo el proceso de paz que ha sido tan groseramente violado por el asesinato sistemático de líderes sociales y de exguerrilleros acogidos a la amnistía y al proceso de paz. Y que han también provocado que el pueblo se levante contra el continuismo del gobierno de Duque, que es una forma, es un títer enmascarado del señor Uribe, que como todos sabemos fue un represor genocida, que además de empobrecer a su pueblo también causó numerosas víctimas. Yo quiero dar un dato espeluznante de ayer. Ayer se declaró que están buscando y ya encontrando fosas comunes de los falsos positivos, quiere decir, de gente normal de pueblo, gente joven, que fueron asesinados por el ejército colombiano y enterrados en fosas comunes como supuestos guerrilleros porque de acuerdo a los muertos que los mandos militares presentaran, así recibían ascensos y privilegios. Por esa razón, lógicamente, la demanda provocó la oferta. Y estamos hablando, datos oficiales de la prensa de ayer, de 200 mil personas asesinadas. Díganme si esto no merece el nombre de genocidio, díganme si eso no justifica que salga el pueblo colombiano a las calles a protestar por la situación económica, por la represión. Y estamos viendo también en Colombia el mismo método de perdigonazo en los ojos contra los jóvenes protestantes. La misma técnica. La misma técnica, porque son los mismos entrenadores y los mismos asesores. Estamos terminando entonces, Liades. Hay muchos temas, el cambio climático, la situación de México. Si nos vamos a Europa, por supuesto, tenemos Reino Unido. Tenemos las migraciones que siguen activas. Me gustaría resaltar al final nada más la situación de México, ¿no? Rápidamente. Porque al triunfar López Obrador y empezar una obra de gobierno que tiene más del 74, 75% de aprobación, ya vemos también cómo empiezan los intentos de desestabilización, las campañas mediáticas, las redes sociales, las ONG financiadas del exterior, hacerle la guerra a esos cambios que México está. Pero México es muy importante en el continente y creo que también dijo no al neoliberalismo. Estamos cerrando este programa, Eliades. No puede faltar una palabra de aliento para las mujeres del mundo entero. Y lo están diciendo, la culpa no era mía. Nacía en Chile y creo que estas imágenes representan una nueva modalidad de comunicación. Fue en las redes sociales donde fue conocido y ya lo han interpretado en el mundo entero. Y las cosas ya nunca volverán a ser como antes. Por suerte. Sí, por suerte. Así que honramos a las mujeres en este programa. Me voy con esas imágenes. Me despido por este día. Gracias, Eliades. Gracias a ti. Gracias por el día de hoy y por todos los días que has colaborado durante este año 2019. El agradecimiento se extiende a todos nuestros televidentes. Y recuerden siempre esta consigna, la culpa no es de la víctima. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.